bienvenidos hoy vamos a hacer una transformación vamos a hacer un desvanecido desconectado de la parte de arriba utilizando el peine número 2 en los lados la parte de arriba la vamos a hacer con la navaja comenzamos el corte vamos a comenzar con el lado izquierdo vamos a humedecer el cabello vamos a hacer una partidura en el lado izquierdo y vamos a peinar el cabello hacia la derecha vamos a usar dos sostenedores para proteger el cabello largo y poderlo diferenciar del cabello que vamos a cortar vamos a comenzar a hacer la desconexión vamos a utilizar el peine número 8 y vamos a usar la técnica de atrapar el cabello contra la maquinilla para que el cabello en esta área ya quede difuminado estamos utilizando el peine de forma diagonal para evitar marcar líneas solamente estamos desconectando el cabello en los laterales la parte de atrás lo vamos a hacer desvanecida ya que vamos a hacer la parte de atrás desvanecida estamos haciendo el desvanecido en caída vamos a usar el peine número 4 un poco más abajo de donde usamos el número 8 continúa de forma diagonal y recuerda que en la parte de atrás vamos a hacer el desvanecido en caída vamos a usar el peine número 3 un poco más abajo de donde usamos el número 4 este va a ser un desvanecido relativamente sencillo ya que solamente vamos a utilizar el peine número 2 la mayor parte del trabajo va a ser en la parte de arriba utilizando la navaja y las tijeras de texturizar estamos utilizando el peine número 3 de forma vertical para que el corte en esta área quede cuadrado vamos a usar el peine número 2 un poco más abajo de donde usamos el peine número 3 recuerda que estamos haciendo el desvanecido en caída ya que la parte de atrás la vamos a hacer desvanecida solamente estamos haciendo la desconexión en los laterales proseguimos a hacer el marco vamos a utilizar esta parte del peine para extraer el cabello que está escondido en la orilla estamos utilizando los bordes de la cuchilla del trino también hicimos el marco en el área del cuello hasta abajo vamos a darle una apariencia un poco más cuadrada en esta área vamos a utilizar el peine número 4 y vamos a cortar de forma horizontal de izquierda a derecha hasta la parte donde termina la desconexión continuamos con el lado derecho vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a humedecer el cabello y vamos a hacer una partidura en el lado derecho y vamos a peinar el cabello hacia la izquierda vamos a usar dos sostenedores para proteger el cabello largo en la parte de arriba y poderlo diferencial del cabello que vamos a cortar vamos a usar el peine número 8 y vamos a usar la técnica de atrapar el cabello contra la máquina para que el cabello en esta área ya quede difuminado vamos a usar el peine hasta el área donde termina la desconexión recuerda que la parte de atrás la vamos a hacer desvanecida haciendo la parte de atrás desvanecida le va a dar un toque menos agresivo al desvanecido desconectado en la parte de atrás vamos a usar el peine número 4 un poco más abajo de donde usamos el peine número 8 como puedes ver estoy cortando de forma diagonal y estoy haciendo el desvanecido en caída vamos a usar el peine número 3 un poco más abajo de donde usamos el peine número 4 y continuamos hasta la parte de atrás cortando en caída vamos a usar el peine número 2 un poco más abajo de donde usamos el número 3 y recuerda estamos haciendo el desvanecido en caído el área de la nuca la vamos a hacer desvanecida vamos a cortar todo el cabello con el número 2 para facilitar el trabajo con la 1 y medio y la número 1 proseguimos con el marco vamos a comenzar con la patilla y vamos a utilizar esta parte del peine para extraer el cabello escondido en la orilla vamos a utilizar el peine número 4 un poco más abajo de donde usamos el cabello como puedes ver en el área del cuello del cliente el cabello le crece de derecha a izquierda vamos a utilizar el peine de igual forma vamos a cortar de derecha a izquierda vamos a darle un efecto más cuadrado al corte vamos a usar el peine número 4 vamos a mantener la vista en esta parte del peine y vamos a cortar de derecha a izquierda vamos a hacer la conexión en la parte de atrás vamos a usar el peine número 8 y continúa usando la técnica de atrapar el cabello contra la máquina para que el cabello en esta área ya quede difuminado estamos haciendo el desvanecido en la parte de atrás en caída vamos a evitar subir la máquina demasiado como puedes ver estoy usando el dedo varias veces contra la máquina esto le va a dar un efecto de desvanecido al cabello en esta área en otras ocasiones podríamos utilizar el dedo contra la máquina y hacer solamente un corte todo depende del terminado que quieras darle en este caso como el cabello es abundante lo hice varias veces para darle un efecto de desvanecido usamos el peine número 4 un poco más abajo de donde usamos el peine número 8 en esta área solamente utilizamos el borde del peine usamos el peine número 3 un poco más abajo de donde usamos el 4 vamos a hacer el desvanecido en el área del cuello vamos solamente a aclarar las áreas oscuras vamos a hacer el desvanecido sin marcar líneas en esta área ya que las líneas no son necesarias usando esta técnica te vas a ahorrar mucho tiempo vamos a usar el peine número uno y medio usando solamente el borde del peine ya atacamos el área oscura en el lado derecho ahora vamos a atacar el área oscura del medio utilizando el borde del peine vamos a la próxima área oscura utilizando el borde del peine en este caso el cabello crece hacia la izquierda vamos a cortar hacia la derecha continuamos atacando las áreas oscuras en este caso vamos a utilizar el peine número 1 con la cuchilla abierta luego la podríamos utilizar con la cuchilla cerrada un poco más abajo de donde usaste con la cuchilla abierta vamos a aclarar la área oscura del medio continuamos utilizando el borde del peine vamos a atacar la próxima área oscura utilizando el borde del peine abrimos la cuchilla para utilizar la punto 5 o media vamos a utilizar el borde de la cuchilla de la máquina y continuamos aclarando las áreas oscuras en la parte de abajo seguimos utilizando la punto 5 o media usando el borde de la cuchilla de la máquina cerramos la cuchilla para utilizar el acero y la vamos a usar un poco más abajo de donde usamos la punto 5 o media el resto del cabello en la parte de abajo lo cortamos con el trimmer evita subir el trimmer demasiado para que no marques una línea proseguimos con el afeite vamos a utilizar la crema de afeitar y la navaja solamente estamos abriendo un camino en el área del cuello el resto lo vamos a afeitar hacia abajo precaución en esta área sensitiva si eres diestro con la derecha estés de la forma correcta de afeitar la patilla en el lado izquierdo solamente abre un camino el resto afeita lo hacia abajo vamos a conectar la parte de al frente vamos a usar las tijeras de corte y vamos a hacer un corte en el medio que vamos a emparejar con el corte que hicimos en la parte de atrás con la máquina hacemos un corte en el medio que luego vamos a conectar con el lado izquierdo y el lado derecho el cabello en la parte de al frente va a ser un poco más largo y el cabello en la parte de atrás va a ser un poco más corto conectamos la línea que hicimos en el medio con el lado derecho vamos a conectar la línea guía que hicimos en la parte de abajo con el cabello en la parte de arriba solamente vamos a eliminar el exceso del cabello estamos eliminando el exceso del cabello en esta área ya que el cabello en esta área es abundante eliminando el exceso del cabello en esta área nos va a facilitar a lo último cuando hagamos el estilo con el secador y con el producto como puedes ver estamos cortando de forma vertical también cortamos el exceso del cabello en el lado izquierdo proseguimos con el corte del cabello en la parte de arriba vamos a utilizar la navaja esta navaja viene con varios cartuchos en esta ocasión utilizamos uno que tiene los dientes un poco más cerrados pero también podríamos utilizar un cartucho que tenga los dientes un poco más despegado para poderle dar un efecto más agresivo gentilmente vamos a presionar y atrapar el cabello con los dedos para entonces dejar caer la navaja sobre el cabello suavemente esta es otra forma de texturizar el cabello en la parte de arriba utilizando la navaja usamos esta técnica para darle un efecto más desgastado en las puntas trata de acostar la navaja bastante donde está el cabello para que no cortes demasiado aquí puedes ver el exceso del cabello cortado con la navaja también texturizamos con la navaja el cabello en la parte de arriba vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en los lados vamos a presionar y atrapar el cabello con los dedos y vamos a pasar la navaja bastante acostada sobre el cabello para no cortar demasiado de esta forma estamos texturizando el cabello estamos manteniendo el largo que tiene el cabello pero estamos eliminando el exceso del cabello al final del texturizado con la navaja nos dimos cuenta que también podríamos difuminar un poco la línea en la parte de abajo estamos usando las tijeras de texturizar estamos haciendo varios cortes comenzando de arriba hacia abajo aquí como puedes ver el cabello en la parte de al frente es un poco más largo que el cabello en la parte de atrás esto no importa porque vamos a peinar el cabello hacia atrás proseguimos con el secado y el estilo del cabello vamos a utilizar un peine de dientes abiertos y vamos a peinar el cabello hacia arriba peinando el cabello hacia arriba vamos a evitar que el cabello caiga demasiado cuando utilicemos el producto aquí podemos apreciar que solamente hicimos la desconexión en los laterales y en la parte de atrás dejamos el cabello difuminado esto le da un toque más refinado al desvanecido desconectado en este caso utilizamos pomada con un fijador fuerte y un brillo mediano podemos utilizar los dedos para aprovechar la textura que le dimos el cabello con la navaja y también con las tijeras de texturizar aquí tienen el resultado final esto fue un desvanecido desconectado con la número 2 a los lados y la parte de arriba la hicimos con navaja espero les haya gustado mi vídeo muchas gracias y hasta la próxima estos son algunos de mis vídeos anteriores te invito a que los veas si te gusta presiona me gusta compártelos y suscríbete al canal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!